En el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, los diputados conocieron la iniciativa que busca reformar la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones. Pero es para que la gente le devuelvan su dinero. ¿Quién es el Estado para decirle a la gente que no puede ocupar su dinero cuando lo necesita? Creo que esto llega a ser grave y quiero poner el ejemplo de lo que ha pasado en Chile. La gente llega a hartarse y aquí necesitamos darle soluciones a la población. Según explicó el diputado Francis Zabla del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, la ley no establece alternativas para que un afiliado pueda utilizar el dinero disponible en su cuenta individual de ahorro de pensiones, siempre y cuando pueda justificar la causa, por ejemplo, en emergencias de salud, económicas o desempleo. Es que se le devuelve el dinero a la gente cuando lo necesita, cuando lo necesita porque está enferma, porque le están embargando su casa, porque hace poco me vino a visitar una persona que tiene a su niño enfermo y no puede ocupar el dinero. He presentado varias opciones, si tiene un año de desempleo, un porcentaje, si tiene dos años, tres años, si ya cumplió y sacó un préstamo, que no sea motivo para que no se lo entreguen, si hay una enfermedad grave. Por otra parte, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa recorrió algunos módulos del Ministerio de Trabajo ubicados en el centro de gobierno. Ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, ofreció esas instalaciones para el traslado de las oficinas legislativas. Vamos a darle las instalaciones necesarias para mover a los diputados y al Estado para que nos tengan que estar pagando esos 800 mil dólares y busquemos cómo canalizar ese dinero. El presidente de la Asamblea Legislativa señaló que la iniciativa permitirá ahorrar más de 800 mil dólares al año, dinero que se utilizaría para la compra de medicinas en el Hospital Blum. Agradecerle al presidente Nayib Bukele el gesto que ha tenido en darnos estos dos módulos, hemos hecho el reconocimiento. Estamos hablando de 840 mil dólares que en el año, 840 mil dólares que los podemos orientar a la compra de medicamentos para los niños del Hospital Blum o para cualquier hospital, sea de tercer nivel, segundo nivel del país. Desde junio, el órgano legislativo alquila cuatro locales en diversos puntos de San Salvador, luego que el edificio de la Asamblea resultara con daños tras los sismos de febrero y mayo. No hay mayor cambio que podamos hacer, hemos visto que los cubículos están ahí, solo es de readecuar a dónde vamos a ubicar a cada uno de los diputados, ya está el sistema de aire acondicionado, la iluminación. Sostuvo que el traslado a las oficinas gubernamentales podría realizarse a finales de este mes. Con imágenes de Kevin Méndez, para el noticiero Sara Méndez.